Me pido, pido, se opa y su marido, no salga de su casa, no te dejo vencido, si lo que va a empezar, no va a terminar, no la deje completa, ella quiere la comida completa, siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente, tipo ya y te la resuelve, y va a superman, siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente, tipo ya y te la resuelve, y va a superman, ella sueña con un superhéroe, puedo sacarla de la depresión, que la puede elevar a otros niveles de satisfacción, que la tome cuando ella esté sola, que la marren a la cama con soja, que la tiene el amor, esas van las rojas, ella es lo que pide, ella aunque no lo quiere sentir, quiere mentir, ella quiere un hombre que la pueda ser feliz, tiene que fingir, ella quiere decidir, encima de ti si quiere subir, no que ella sea una ninfa maniaca, ella es buena, pero salta, tu no la puedes dejar bella, si no es un superhéroe, te la va a partir, partido, pido, se opa y su marido, no salga de su casa, no te dejo vencido, si lo que va a empezar, no lo va a terminar, no la deje completa, siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente, tipo ya y te la resuelve, y no es superman, siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente, tipo ya y te la resuelve, y no es superman, ella tiene un burtonki, tu sabes, yo no tengo que te pase el maldare, después de un kill y un gare, ponle una música y no hay quien la pare, ella va a divertirse, va a desvestirse, no empezar a hacerse ahora que tu no la hiciste, entiste, tu veré esta monstruosa, otra vez la dejaste con la cara, ya tu sabes cual es el procedimiento, coge el teléfono, marquen un 800, y llama al maestro ese, el que se crece, el que le baja el calentamiento, tiene que darle mantenimiento, tiene que hacerle un turno, a diario, pon de lo contrario, cuando hay un superhéroe en tu vecindario, le digo, digo, se rompa en su marido, no salga de su casa, no te dejo vencido, si lo que va a empezar, no lo va a terminar, no la deje completa, ella quiere la goma incompleta, siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente, tipo ya y te la resuelve, y no es superman, siempre hay un superhéroe, si la dejas caliente, tipo ya y te la resuelve, y no es superman. ¡Suscríbete al canal!